Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de Youtube Hola de nuevo familia, ya estoy otra vez por aquí para traeros el menú semanal Ya os comenté que cada semana os traería un menú para que vosotros pudierais ir más descansados Tuvierais ya un menú hecho o más o menos parecido a este Y no os complicarais, ya tuvierais un menú hecho para toda la semana con sus comidas y sus cenas Y aquí estoy, otra semana más para enseñaros este menú, allá va Vale, empezamos por el lunes, el lunes tengo apuntado ensalada de brócoli y semillas Más pasta boloñesa de setas Esto que quiere decir, yo primero en un bol pues hago mi ensalada de brócoli con las semillitas Nada, es cocer el brócoli o hervir el brócoli, hacerlo al vapor, como queráis Y le echo unas semillitas por encima El mix este de mercadona normalmente, el mix de semillas es el que utilizo porque hay diversas semillas Y después la pasta de boloñesa de setas es hacer como una boloñesa Tipo pues eso, en vez de... la boloñesa normalmente es tomate con carne, carne picada Pues yo hago lo mismo, pero en vez de echar carne picada pues utilizo setas o champiñones Lo que queráis, normalmente pues eso, un poco de setas variadas Y si no champiñones también está bien Y eso, pues eso, la ensalada la acompaño con este tipo de pasta La cena del lunes, tengo apuntado hummus Ya lo podéis hacer en casa, que es súper fácil de hacer el hummus de garbanzo O comprado, que tenga buenos ingredientes, que sea un buen procesado Hummus con verduras, normalmente sí que hago, por ejemplo, corto verduritas crudas Para untarlas en el hummus, por ejemplo, zanahoria, pepino, las que queráis Vale, entonces las mojo en el hummus Y lo acompaño con salmón Salmón normalmente o lo hago al horno o a la plancha Que muchísimo mejor, me gusta muchísimo más a la plancha La comida del martes es una ensalada de alubias Una ensalada fría, una ensalada de verano Digamos, pues en esta ensalada le añado alubias, pimiento rojo, pimiento verde A veces pepino También le podéis añadir olivas Un poco de atún Lo que queráis, tomatito Tomatito cortado Zanahoria Le podéis añadir cualquier tipo de verdurita Cualquier tipo de aliño también Lo que queda muy bueno para alinear esta ensalada en vez del típico aceite con sal y ya está Pues hacer como tipo vinagreta Una vinagreta está delicioso para este tipo de ensaladas de verano Para la cena del martes tengo apuntado bonito asado y espinacas con piñones Estas espinacas con piñones normalmente yo le he hecho eso Simplemente Así que es verdad que hago las espinacas Y las paso por un ajito y eso Y le añado los piñones Porque A ver, también podéis añadir pasas Yo muchas veces también lo hago así Añado pues eso, las espinacas, las pasas y los piñones Y también queda súper súper rico Para la comida del miércoles tengo apuntado entrecot o bistec de ternera A poder ser ecológico, de buena calidad Acompañado de calabacines con queso gratinado Yo, o sin queso, como queráis Yo lo hago para que sea así un poquito más diferente Yo lo que hago es que, bueno, nada El calabacín lo hacéis al horno, por ejemplo Y nada, pues lo especiáis con las Yo lo especio con diferentes especias que a vosotros os gusten Y luego además le pongo un poquito de queso gratinado por encima Que queda muy rico Y para la cena del miércoles pues tengo apuntado crema de calabaza Y boniato Y pescado a la plancha Cualquier tipo de pescado a la plancha que queráis La crema es pues eso, un puré de calabaza y boniato Que queda bastante dulcito porque estas dos cosas son dulces Pero también le añado cebolla, zanahoria, patata Para ponerle algo más Y el pescado a la plancha pues eso El que queráis Yo normalmente como pues eso, salmón, lubina, dorada Merluza El que queráis, ¿vale? Intentar evitar los pescados de tamaño más grande Por el tema de los metales pesados y demás Pero sí, cualquier tipo de pescado al horno o a la plancha serviría Para la comida del jueves tengo apuntado albóndigas con guisantes y patatas Las típicas albóndigas Las podéis hacer también o con tomate o con cualquier otro tipo de salsa La que a vosotros os guste Y pues acompañadas con guisantes y patatitas Las patatas normalmente las, sí que en este caso sí que las suelo freír A veces yo las frío en, tengo una freidora de aire ¿Vale? Entonces las frío ahí o directamente también en sartén con un aceite bueno O aceite de oliva bueno Las freís, las escurréis bien Que no tenga muchísimo aceite con papel de cocina Y ya estaría Para la cena del jueves tengo tortilla de berenjena Acompañada con una ensalada de tomate y queso fresco También aguacate Le suelo añadir también un poquito de aguacate a esta ensalada Que yo el aguacate lo he hecho a todo A todo, me encanta Y por último para la comida del viernes tengo pollo al horno Lo podéis acompañar pues con lo que queráis Patatas, verduras, un poquito de arroz, blanco, lo que queráis Eso ya, el acompañamiento ya os lo dejo ahí a vuestra imaginación A vuestro gusto Y después tengo para la cena del viernes Como ya se acerca el fin de semana No sé, a nosotros los viernes por la noche nos apetece también comer un poquito así Más de fin de, digamos Y sí, ya os lo he comentado en otros vídeos también Nos hacemos igual pues algunos sándwiches caseros Pero saludables O por ejemplo en este caso tengo apuntado pizza casera Hecha en casa Si queréis hacer vosotros la masa la podéis hacer Y si os es un poco más complicado Pues a ver, más que nada que si la hacéis vosotros podéis elegir y escoger la harina Que sea una harina más de calidad Por ejemplo pues integral, de espelta, de centeno, de trigo sarraceno Es diferente, muchísimo mejor Pero si no podéis coger estas masas ya que vienen hechas en Mercadona Hay una que es de semillas Que bueno, es de trigo, ¿no? digamos Pero bueno, para hacerla puntualmente pues si cogeis la masa Y luego vosotros hacéis la pizza de lo que queráis Nosotros pues eso, normalmente la hacemos, solemos hacer mitad y mitad Eso es lo bueno que también nos la podéis hacer a vuestro gusto totalmente Pues de atún, de pimiento, con anchoas, olivas Luego la otra mitad la hacemos pues de pollo Tiras de pollo, con verduritas, con calabacín Es lo bueno que te la puedes más o menos hacer saludable entre comillas Y si, esto sería el menú de esta semana Espero que os sirva, que os ayude como cada semana Si tenéis alguna cosita que preguntarme ya sabéis O aquí en comentarios Hay algunos vídeos que YouTube desactiva comentarios, no sé por qué Pero bueno, yo si podéis escribirme por aquí yo os leo y os contesto Y si no por mis redes sociales os las dejo por aquí Que es Instagram, el mundo de Edrida Y por ahí también podéis preguntar lo que queráis Que yo, encantada como siempre Os contesto a vuestras preguntas, a vuestras dudas Y todo lo que necesitéis Disfrutad, sonreid, bailad, cantad Lo que a vosotros os haga felices Hacerlo Son dos días, esta vida son dos días Hay que disfrutarla al máximo Si estáis de vacaciones, el triple Así que sí, os espero la semana que viene Por aquí en este canal, el mundo de Edrida Chao familia, pasadlo en grande Os quiero